... Vamos a luchar por todos los presos, por Betán y Ferraras, por todos los presos de los Procedentes, más por los que nos pongan para que nada las vamos a pasar, que no le tenemos miedo a guardas, a colectivos, parlamentares, ni a los delg2 cubanos que se hayan visto en el Instituto de Venezuela. La juventud, las madres y todo el pueblo va a dar la cara sin miedo y las universidades van a dejar los cuadernos en el aula porque van a escribir la historia de Venezuela en su vida. ¡Jotismo, levanta la voz! ¡Y el rey lo que cada cabrón! ¡Viva la juventud, la juventud, la juventud, la juventud! ¡Vamos a marchar nosotros con las manos en alto por la acera! ¡Vamos a cumplirlo! ¡La acera de la derecha! ¡Ellos se comprometieron a dejarnos pasar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Si llegamos a la Luzatuna cumplimos con el objetivo! ¡Y queremos sumar números! ¡Vamos a lograrlo! ¿Por qué coño tenemos que enfrentarnos? ¡Qué mal! ¿Por qué? ¡Somos hermanos, coño! Vamos a colocarnos por la acera y vamos a tratar de pasar. No vamos a lanzar absolutamente nada. Vamos a tratar de pasar con nuestras manos arriba y nuestra cédula venezolana que es lo que nos da el derecho a transitar por la acera. Somos hermanos venezolanos. Somos hermanos venezolanos y nos amamos tanto como ustedes. Caminamos como cualquier ciudadano. ¡Vamos, muchachos! ¡Majen las armas! ¡Majen las armas! ¡Vamos a ir por la acera! ¡Vamos, muchachos! ¡Estoy hablando con seriedad que yo soy chavista de corazón! ¡Pero madurista no soy! ¡Y por eso con esta gente que es independiente! ¡Esta gente le está a bola! ¡Esta gente es venezolana! ¡Y nosotros no queremos dos venezolanas! ¡Queremos una! ¡Sí! ¡Que la madurista le conforme! ¡No los estoy ofendiendo con esto! ¡El artículo 350 me dice que no puedo manifestar pacíficamente en las playas de Venezuela! ¡No los estoy ofendiendo con esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No los estoy ofendiendo con esto! ¡No los estoy ofendiendo con esto! ¡Por favor!